Jackson, vamos a la realidad, a construir la realidad. Y tenemos la suerte de tener a Julio Crivelli, abogado, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción y presidente de la Asociación Amigos del Museo de Bellas Artes, un conocido ya de la radio. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué decís? ¿Cómo andás? Un placer. Bueno, y la verdad que en tu nuevo cargo en la Cámara Argentina de la Construcción te diría que tu coraje es bastante grande, ¿no? Bueno, yo en salvaguarda de mi cobardía debo decir que yo acepté tres meses antes de que todo esto se desencadenara de manera tal que cuando acepté no era consciente. Te atraparon. No era consciente de las cosas que iban a venir. ¿Y cómo la ves? ¿No? Porque el mundo de la construcción está muy ligado a la obra pública, al Estado, a obras que son difíciles de hacer así nomás, el famoso tema de la vivienda. ¿Cuántas cosas se están dando vueltas por ahí? ¿Cómo dirías vos que es la agenda para resucitar esa imagen? ¿Cómo hacés? Bueno, digamos, en primer lugar, aclarar que digamos que la Cámara como institución no fue ni causante ni protagonista de todos los acontecimientos que están en este momento en juicio y en proceso. Si bien muchas empresas socias, mejor dicho empresarios de las empresas socias, están involucrados en este lío. Bueno, esperemos que la industria de la construcción, más allá de las personas que puedan o no ser responsables de estos delitos, pero que la industria y las empresas se salven, porque la industria de la ingeniería es una industria muy delicada, muy compleja de armar para los países. En cualquier industria uno puede comprar procesos industriales, en general es unidisciplinar, o sea, si yo fabrico galletitas, tengo especialistas para eso. La industria de la construcción es multidisciplinaria, se necesitan muchos tipos de profesiones que ingresan. Cada obra es como si fuera una industria nueva y que se termina en dos, tres años, se acabó y hay que iniciar otra. Es una puesta en marcha de una, casi yo diría, casi yo diría violencia en términos de tiempo y de cantidad de esfuerzos. Todo eso requiere un entrenamiento muy especial. Y la industria de la ingeniería, digamos, en todos los países es un asunto delicado. Argentina tiene una industria de la ingeniería importante y, bueno, deberíamos tratar de no perderla en este lío tan grave que se ha armado, ¿no es cierto? Claro, porque una de las primeras cosas que se me ocurre es que uno de los principales contratistas es el Estado. El asunto es así. Mirá, en casi todo el mundo, y en Argentina también, el Estado hace las obras de desarrollo que sobre el PIB de la construcción son aproximadamente entre el 25 y el 30%. El resto de las obras son privadas. O sea que la construcción privada tiene un enorme protagonismo. Y la construcción privada se divide en dos. Lo que vemos, que es de esos 75 puntos que quedan unos 55, y lo que no vemos que son las pequeñas reformas y pequeñas cosas que se hacen, que hace la gente por sí misma con pequeñas empresas o ni siquiera empresas con personas. Pero eso, ojo, que ocupa también un lugar importante en el consumo. Entonces yo diría que en este momento la construcción pública tiene un problema derivado de la falta de presupuesto. Estamos pasando un momento muy difícil y la construcción es procíclica. Así que los primeros que salen del lío o los primeros que entran en el lío es la industria de la construcción. Así que estamos metidos en medio de un lío grande. Las empresas no cobran, básicamente, o cobran muy tarde, con las tasas de interés que existen. Esto es muy, muy difícil. Todos los demás sectores también están mal, porque con la recesión, qué sé yo, los supermercados no venden, y los textiles tampoco, y bueno, cada uno tiene su... Aunque pareció al principio que el fenómeno de la construcción iba a ser una especie de palanca que el gobierno al principio iba a usar, ¿no? Con la idea del Belgrano a nivel nacional y todo el fenómeno que se está desarrollando al lado del petróleo en Neuquén, por llevarlo a distintos lugares. Y, obviamente, todo lo que es, uno ve ahora el gobierno de la ciudad, lo que está pensando mostrar son obras y obras. Ahí, obviamente, hay una conexión entre los dos puntos, digamos, ¿no? El gobierno tiene conciencia, por primera vez en mucho tiempo, este gobierno, y eso es bueno para los argentinos, de que Argentina, de ser el primer país de Latinoamérica en infraestructura, y uno de los primeros del mundo, ha quedado muy, muy atrás. Nos hemos quedado muy atrás. Y la infraestructura es esencial, porque, digamos, nosotros tenemos una ecuación tremenda en Argentina, que es que la falta de inversión trae falta de empleo, la falta de empleo trae pobreza. Cuando el crecimiento de las personas es mayor que la cantidad de empleos que se generan por año, esa pobreza se llama estructural. Para combatir la pobreza, la única forma es dar vuelta esta ecuación y que haya más inversión, más empleo. Ahora, para que haya más inversión, tiene que haber más infraestructura. Toda la inversión posible en Argentina, esta ecuación que voy a decir es riesgosa y muy dura, casi toda la inversión posible en Argentina está hecha en términos de la infraestructura disponible. Si no hacemos más infraestructura, es muy difícil que, salvo casos exóticos como Vaca Muerta, haya más inversión. ¿Por qué va a haber más Vaca Muerta, más inversión? Porque Vaca Muerta es la gallina de los huevos de oro. Entonces, ahí va a haber inversión porque hay una oportunidad enorme tan grande que la infraestructura la van a hacer los mismos que están haciendo las inversiones. Es decir, que el tema de los hidrocarburos es tan importante que a mí no me importa construir un camino o una línea de alta tensión si tengo que llegar para sacar petróleo o para sacar gas de ahí. Pero esa no es la situación de la mayoría del comercio y de la industria. Todo lo contrario. Entonces, si Argentina no tiene logística, caminos, trenes, puertos, etc. Si no tenemos energía, tenemos un déficit enorme de transporte de energía en todos los niveles, transporte de alta tensión, de media, de baja... Esto puede ser que sea aburridísimo, pero son las realidades que tenemos en Argentina. Y entonces, el gobierno sí advirtió este tema desde antes de ser gobierno. Lo tomaron en la Ciudad de Buenos Aires, en la administración de Macri y en la Ciudad de Buenos Aires se hicieron muchas obras. En esta se hicieron también muchas obras y en el país faltan muchísimas obras. Así que ellos tomaron con entusiasmo esta tarea durante los primeros tres años. Después, bueno, vino lo que vino y ahora todo el sistema de inversión y todo lo demás está en periodo crítico, ¿no es cierto? Bueno, esperemos que eso se revierta. Pero te quería hacer una pregunta por algo que dijiste muy al principio. Cuando hablamos del gran problema que ha originado todo lo de los cuadernos y la olla que se destapó a raíz de eso, en un momento hablaste de empresas y después corregiste y dijiste, no, en realidad no hablemos de empresas sino de empresarios. Palabra más, palabra menos, ¿no? Como que los culpables y quienes... Bueno, como que esto lo habían hecho personas y no debía recaer esto sobre las empresas que estaban atrás de ellos. ¿Entendí bien eso? Sí. Digamos, en todo el mundo... Primero, Argentina tiene un atraso muy grande en muchas cosas, pero lamentablemente también en todo lo concerniente a los temas de integridad, corrupción, compliance y toda esta historia. Estados Unidos empezó este tema en los 70 con un famoso caso, el caso de Enron. Y después, bueno, siguió desarrollando esto y después se fueron incorporando distintos países. Entonces, todos tuvieron crisis que fueron las que hicieron que se incorporaran a esto. El desarrollo del concepto de a poco fue indicando que no se podían con esto hacer cosas que hicieran que se perdieran las empresas, porque las empresas, aparte de ser el patrimonio de una persona, de varias o de un grupo de accionistas que cotizan la bolsa, no importa, esos son los dueños, entre comillas, las empresas son un activo de la sociedad. Digamos, la muerte de una empresa no es algo bueno para una sociedad, es algo malo. Entonces, hay un concepto, digamos, hay un concepto que baja desde Estados Unidos hasta prácticamente todo el sistema de derecho, que es que cuando hay un evento de corrupción, las empresas tienen que pagar multas, pero no multas que las maten. Ese concepto se llama ability to pay. Se aplica tanto en el sistema tributario como en el sistema de compliance o de integridad. Entonces, en Argentina cuando sucedieron estas cosas, no había ninguna ley de compliance. O sea que las empresas no tenían por qué pagar ninguna clase de multas, los responsables jurídicamente son los empresarios. En el futuro, si hay este tipo de eventos de integridad, las empresas, además de los empresarios, las empresas van a tener que pagar multas. Empresario, funcionario, quien fuere que lo cometió el delito, ¿no? Las empresas van a tener que pagar multas. Esas multas nunca deberían ser tales que hagan desaparecer una compañía. Ese es el concepto jurídico que rige, digamos, en todas las legislaciones comparables en el mundo respecto de los problemas de integridad. Claro. Lo que pasa es que... Por ejemplo, voy a poner un ejemplo práctico. La firma más conocida en los últimos años por un evento de integridad. Odebrecht. El accionista principal de Odebrecht y su presidente está preso. Odebrecht está pagando una multa enorme que se le impuso un tribunal norteamericano. Odebrecht está rehabilitada para trabajar en Estados Unidos, para trabajar en Brasil, para trabajar en, creo que en Perú, en Panamá y no sé cuántos países más. O sea que la situación es que nadie hace esfuerzo para que Odebrecht desaparezca, porque sería una gran pérdida para Brasil. No es fácil sustituir una compañía de esa naturaleza. Sí, yo no hablaba de que desapareciera. Me parece que el ejemplo de Estados Unidos está bueno, pero algunas de las empresas que acá tuvieron estos problemas no cotizan en bolsa, y más aún, son empresas en las cuales la identificación de quien entregó los sobornos, y la empresa es enorme. De hecho, se llaman de la misma manera. O sea, dos grandes autoridades de la Cámara, como Rollo y Chediac, han admitido y han reconocido los sobornos que pagaron a Devid o a Jaime, ¿no es así? Y son empresas que son de ellos. O sea, se llaman con su nombre el presidente de Rollo... No, no, yo no dije eso. Yo lo que estoy diciendo... Yo digo que la pregunta es... Bueno, te contesto, te contesto, te contesto. Yo no dije a romperlo. Yo lo que digo es que me parece que es como demasiado sencillo la defensa de estos dos señores que dicen, uno, que la plata había puesto de su bolsillo. Bueno, pero yo en eso no voy a entrar. Ah, bueno. Porque esos son temas de proceso. Ya no son temas de la construcción, son temas de procesos de personas. Están en el medio de un proceso, digamos, eso no. No, yo lo que... No, pero me voy a decir, de Sturgas les digo, de Sturgas no, pero me parece que tampoco está bien que se les lleven de UPA, como diciendo, no tuvieron nada que ver empresas que hace 100 años que están en el mercado. Con respecto a eso, me parece que lo que marca es que el funcionamiento de esas empresas no va a poder ser de la misma forma, producto de que hay una modificación de la norma, digamos, ¿no? Esto es... La pregunta es cómo el Estado va a poder seguir contratando en este contexto y qué normativa va a haber para que todas estas cosas que están dando vueltas tranquilicen, porque no está muy difundido eso, diría, ¿no? Bueno, Argentina tuvo una reacción respecto a todo esto. Se sancionó una ley penal empresaria el año pasado, que por supuesto rige hacia el futuro y que implica que quienes ingresen en eventos de integridad van a tener... Las empresas, aparte de las personas, las personas tendrán el castigo que tengan de acuerdo al Código Penal. Las empresas tendrán castigos económicos con esta ley penal empresaria, que es lo que existe en todo el mundo. Y por otro lado, digamos, no solamente el gobierno, sino todo el sistema financiero ha tomado conciencia de esta problemática, no solamente por razones morales, sino también por la ley penal empresaria, que, digamos, no es para las empresas constructoras, es para todas las empresas de cualquier naturaleza, y naturalmente para los bancos también, de forma tal que el sistema financiero se convierte en uno de los principales vigilantes, digamos, por un lado uno tiene el Estado, por el otro lado uno tiene al sistema financiero que no quiere ningún evento de compliance. Ahora, igual puede seguir habiendo, por eso está la ley penal empresaria. Claro. Si hay otro... Sí, incluso los bancos en este momento, vos ves el fenómeno de las tasas, si bien hay una cuestión mundial, también ves que los bancos están comprando títulos del Estado argentino, que es el mejor negocio que tienen ahora, digamos, ¿no? Ahí hay todo un fenómeno de cuál es su verdadero rol. De hecho, pasó, si nos remontamos al universo menemista, en aquel momento en donde se le dio una participación al mundo privado tan grande, digamos que las empresas argentinas, que debe ser difícil para alguien a lo mejor que tiene una empresa que hace tantos años vive en Argentina y demás, esa competencia del que viene de afuera y que parecería que una Argentina con un sistema jurídico tan blando permite un montón de cosas para los que vienen de afuera, ¿no? Esto hay todo un fenómeno que diría, además de lo jurídico, tiene que ver con una cabeza, local, ¿no? Sí, yo, bueno, varias cosas, ¿no? Cuando hubo inversiones extranjeras, primero, la inversión en un país básicamente siempre es local. La inversión es, siempre nosotros los argentinos estamos, inclusive hay un verbo que se usa, que vengan las inversiones. Las inversiones no vienen, las inversiones se hacen. Los argentinos, del pánico que tenemos con la Argentina, tenemos un PBI entero, en blanco, ahorrado en el exterior. Ah, bueno, eso es un problema, primera norma a modificar, digamos. Usamos el verbo la fuga de capitales. Sí. Bueno, capitales se fugan porque tienen miedo, lo que hay que tratar de hacer es que no tengan miedo, porque no son señores riquísimos los que tienen los capitales fugados, hay señores riquísimos y son de clase media. Todos tienen miedo, entonces lo que tenemos que preguntarnos primero es, ¿cómo hacemos para que nos tengamos miedo? La mágica palabra confianza. Confianza, exactamente. Nosotros, digamos, acá Argentina tiene que ser una chica linda que seduzca al capital, porque lo que necesitamos es inversión y necesitamos empleo, urgente. Porque si no vamos a seguir aumentando los pobres. Tenemos 30, vamos a seguir a 35 y a 40. Eso, digamos, en líneas generales. El mundo desde la época de Menema hoy ha cambiado muchísimo. Lo que hicieron, lo que pudieron hacer en el mundo esas empresas cuando vinieron, o que se supone que hicieron, no sería viable hoy en día con los sistemas de integridad y compliance que existen en todo el mundo. Nadie les prestaría plata, sus propios, digamos, oficiales de compliance adentro de las compañías armarían un lío espantoso. Para entender bien, vos decís que las empresas internacionales que vinieron y funcionaron de una forma compleja en Argentina y tomaron alguna ventaja de su circunstancia jurídica, hoy el propio mundo los limitaría. Muchísimo. Por ejemplo, te hago un comentario, suponete, no es el caso porque Siemens acá nunca se le ha sospechado de hacer ninguna cosa rara, pero en el mundo Siemens tuvo problemas. Siemens, después de tener problemas en el mundo, hizo una especie de escuela de integridad tremenda y hoy en día sería imposible que Siemens haga una cosa así en cualquier lugar del mundo y en la Argentina tampoco. O sea, ha habido todo un giro y un cambio en esa cosa que hace que no es que sea imposible, hace que sea mucho más difícil y mucho más caro. Nada más, nada más, ojo. Los imposibles en esta materia no existen, ¿no es cierto? Claro, por eso que de alguna forma cuando uno va al 2001 en donde fue un bombón tremendo que voló todo por el aire y lo que no hubo fue ningún tipo de norma, ¿no? Después del domingo, ningún tipo de norma ahí. Y pasó todo lo que pasó, digamos que desde ese momento hasta ahora tendríamos que estar viendo qué es lo que reconstruimos de nuestro sistema jurídico, ¿no? Porque durante todo este tiempo lo que ha fallado básicamente es esto, ¿no? La Argentina tiene una crisis institucional muy profunda, ¿sí? Incluso te diría que... La Argentina se banca desde hace muchísimo, ¿no? Y en el 2001, naturalmente, todas las crisis macroeconómicas profundas profundizan los problemas institucionales. Pero Argentina ha tenido crisis institucional de muchísimos años, ¿no? Este... ¿Qué sé yo? Ahora, en la construcción, digamos, el problema de Argentina con la infraestructura, que es lo más importante, es que no tenemos estructuras independientes de planificación. Es muy importante tener estructuras independientes de planificación. Necesitaríamos una estructura financiera independiente. El Estado argentino, por ley, una ley de la época de Menem, que es la ley de administración financiera, paga cuando puede. Bueno, así todo es caro e ineficiente. Y... Sí, incluso creo que hay operaciones financieras que ciertas entidades financieras con el Estado no podrían hacer, que nadie las está revisando y que se siguen haciendo, ¿no? O sea, como cierto tipo de bancos, o el famoso tema AFJP y financiamiento de aquel momento, te digo, que ahora se han reemplazado por algunas otras instituciones y que siguen comprando títulos y cosas por el estilo, que están, de alguna forma, financiando ese tipo de cosas, ¿no? Sí. No, ahí eso no entra mucho, porque la industria de la construcción generalmente se financia o con fondos específicos o con fondos del tesoro, ¿no? Ahora, no, me refería a la necesidad de planificación y planificación financiera que Argentina no tiene. Y planificación porque como tenemos poca plata, la poca plata que tenemos, tenemos que ponerla en los lugares a donde realmente va a generar inversión, no que vengan, sino inversiones. Y esa inversión va a generar empleo, ¿no? Mira, hay un ejemplo que es de los 90, bueno, pero es un ejemplo muy gráfico. Desde que yo era chico se postergó el proyecto de ampliar la Panamericana. La Panamericana vieja, aquella que conocimos todos, la hizo Frondizi. Se amplió durante la época de Menem. Fue una inversión de 430 millones de dólares. Produjo una ciudad lineal a ambos costados de la Panamericana. De recuerdo no había nada. Una ciudad lineal a ambos costados de la Panamericana. Donde hay desde kioscos de cigarrillos hasta multinacionales. Pasando por el medio de lo que uno quiera. La cantidad de empleo, que son más de... En los primeros 7 años fueron más de 10.000 millones de dólares de inversión. Privada, alrededor. El Estado no intervino para nada. Nada, eran tipos que pusieron su negocio desde una tienda de reparar bicicletas hasta una fábrica de automóviles ahí al borde. Porque les convenía. El valor de la tierra se multiplicó por 15, por 20. Moneda constante, lógicamente. La cantidad de empleo que ha generado esos 430 millones de dólares, que le agregaría yo el adjetivo piojosos, es enorme, gigantesca. Entonces, tenemos que elegir las obras con ese criterio. Con ese criterio. No es que haya tantas Panamericanas, pero hay muchísimas obras que producen inversión privada asociada. Y esa inversión privada asociada es la que va a generar empleo y la que puede sacar a muchísima gente de la pobreza. Sin lugar a dudas, si el sistema de transporte es central, porque uno podría vivir no en el microcentro, sino en millones de lugares. Transporte, energía, son las cosas fundamentales. Bueno, ¿querés morderlo un poco más? No, no, no. Claro, y cuando vos hablás del sistema UBA, fíjate que acá hay un grupo que acelera y otro que frena, porque el sistema UBA es muy semejante al que hubo con la 1050, con los préstamos indexados, con la 687, en la cual, en un momento la justicia se puso absolutamente en contra de esos préstamos y con uno o dos eslogan, el principal era que cuanto más se paga, más se debe, la gente dejó de pagar y el sistema colapsó. En realidad podía haber habido una solución mejor, podían haberse alargado los plazos, buscado un índice un poco más acorde a la realidad. O sea, que aún un sistema perfecto indexado, si no consigue, en la parte judicial especialmente, que la jurisprudencia acepte que los capitales se indexen y no estar atada a la nominalidad de la deuda, en algún momento puede ser que tengamos otro disgusto, como el que hizo con la 1050 y la 687, que, bueno, la historia es muy triste como terminaron, ¿no? Sí, la 1050 era un sistema salvaje de capitalización casi diaria de los intereses, era mucho más grave que un sistema de indexación. Pero de cualquier manera, lo que vos decís es correcto. Yo creo que mi percepción es que los jueces han entendido, y la gente y la sociedad en general, ha entendido mucho mejor que en la época de la 1050, afecta el tema de la indexación. Y también que quizás por esas experiencias que hubo en la Argentina y hubo en otros lugares del mundo también, hay una serie de salvaguardas para el comprador, le dan más plazo, se aplana, hay seguros de crédito, en fin, hay una serie de instrumentos que permiten que el sistema, cuando la inflación es muy fuerte, no sea tan salvaje con el que paga la cuota, ¿no? No obstante, sí, siempre es un temor, pero digamos, si hay inflación y no hay indexación en la cuota, no hay viviendas. No, no, seguro. Entonces, hay que ver cómo buscamos el camino para que haya viviendas, ¿no? Porque es mucho más complicado, sobre todo pareciera para los argentinos, terminar con la inflación. Bueno, entonces, si vamos a tener que convivir con esta desgracia, prepáremonos para inventar algún sistema que pueda convivir con la inflación. Es muy difícil. Bueno, y después de sufrir con la realidad, viene el arte, ¿no? Sí, señor. ¿Este es lo que te salva, o no? Así es. ¿Cómo dirías vos, tu relación con el arte, cómo arranca? Bueno, arranca desde muy chico. Yo, en fin, fui una persona con muchos intereses en la historia, en la historia del arte, en el arte. Tuve una abuela muy especial, que sabía muchísimo, me enseñó muchísimo. Y, bueno, cuando empecé a tener un poco de plata, empecé a coleccionar. Los coleccionistas somos como parásitos, porque construimos una poética a partir de la poética del otro, ¿no? Sí, porque el coleccionista elige cosas muy personalmente, ¿no? Con un criterio de colección, digamos. Sí, claro, hay colecciones muy diferentes, digamos. Hay colecciones, por ejemplo, pero son las obsesiones de las personas. Empecemos. Hay colecciones que se hacen básicamente porque el gran desafío del tipo es que va a ganar plata. Es una inversión, ¿no? Una colección. Claro, son los descubridores. Claro. No, pero tienen su virtud. Claro. Son los tipos que lo vieron a de la Vega, cuando de la Vega no era nadie. Y, bueno, ellos tuvieron el ojo, la percepción. Ese es el desafío que el tipo cumple. Claro. Hay otros coleccionistas que tienen, les gusta una época. Entonces, tipo, que coleccionan cosas de los 80. O una forma de ser del arte. ¿Qué sé yo? El arte geométrico. Entonces, coleccionan arte geométrico. Y hay coleccionistas como yo que van juntando lo que más o menos les gusta, de cualquier época, de cualquier tipo. No soy un descubridor, lamentablemente. Me encantaría. Me encantaría mañana comprar un cuadro por 300 dólares. Y que después valgan 300 mil. No me sucedió. Pero, bueno, el coleccionismo es una pasión. Y el Museo de Bellas Artes es un museo formidable que tenemos. Una herencia fantástica. Y ser presidente de la asociación que lo ayuda y que le da dinero al museo es también importantísimo. Y que navega en todos los mares el pobre museo, ¿no? Y la asociación también. Sí, en todos los mares. Es increíble cómo se mantiene y va creciendo. Y uno va y ve que hay todo el tiempo más y más y más actividades. Pero, además, no solamente eso, sino que también escribís. Vaya desafío. Eso es un ejercicio. Eso tiene que ver con el abogado un poco, ¿no? Que ayuda a la profesión el escribir. No, yo sé que... Sí, es muy diferente. Vos sabés que escribir una novela, de escribir... O un libro de poemas, que se yo, de escribir para el derecho, ¿no? Sí. Más fácil escribir para el derecho. Pero sí, son aventuras muy divertidas y muy interesantes. Devolviendo al museo, bueno, el museo... Y representa de alguna manera, sobre todo el Museo de Bellas Artes, representa la identidad de los argentinos, ¿no? Tiene tres ejes fundamentales, que son lo que había cuando llegamos acá. Cuando llegamos, porque somos todos inmigrantes, o casi todos. Lo que admiraban los que llegaron. Tiene una colección de arte europeo formidable. Eso es lo que admiraban nuestros abuelos, bisabuelos, o tatarabuelos, lo que fuere. Y lo que pudimos hacer nosotros con ese legado, el arte argentino, ¿no? El museo cubre esas tres gamas y de alguna manera nos representa cómo somos, quiénes somos, de dónde, ¿no? Cuál es el origen. Así que es un museo muy rico. Ahora nosotros repusimos la Sala de Arte Precolombino, que se había levantado hace cosa de diez años. Volvimos a... Desde la asociación volvimos a financiar la Sala. El museo tiene una colección formidable. Y nos donaron una colección más. Mateo Goretti, un coleccionista argentino, nos donó su colección. Bastante importante. Mil quinientas piezas. Así que, bueno, tenemos la Sala de nuevo. Y hicimos todo un nuevo planteo de la circulación del museo. En fin, está muy lindo, vayan a verlo. Que además es gratis. Y el mundo de las asociaciones de amigos también es todo un tema, ¿no? Es todo un tema. Es todo un enorme tema porque parece que hubiera ahí ciertas persecuciones o miedos a las asociaciones de amigos en otros museos. Esta cuestión de la grieta está en todos lados, ¿no? ¿Cómo se puede entender que en un lugar... Porque convengamos también que el arte es una expresión de una sensibilidad del momento, ¿no? Uno va y ve los distintos lugares y ve artistas que representan eso, ¿no? Uno puede coleccionar, puede admirarlos, pero hay algunos que lo sufren y lo viven de una forma que lo muestran ahí. Y a lo mejor este fenómeno del... Incluso la concepción museo casi te diría que está cambiando porque ya son centros culturales. El museo ya no es el museo tradicional, ¿no? Y en esto la mirada extraña de que parecería que las fundaciones de amigos o no se portan bien o financian por donde final... ¿Qué es esto que está pasando? ¿Cómo lo podés describir? Bueno, las asociaciones de amigos, como en todo, en la vida y de todo. Hay que no se portan bien, hay que se portan bien... Es el hombre, es el hombre, es el hombre. Hay que se portan bien, hay que no se portan bien. Nosotros como... Hay asociaciones que tienen rivalidades con los directores de los museos, hay otras que no las tienen. Nosotros somos una asociación muy vieja, eso es una desventaja y una ventaja. Nosotros somos del año 31, o sea, anteriores a la inauguración del museo. Y hemos aprendido algunas cosas. Una es que nosotros no estamos para dirigir el museo, estamos para apoyarlo. Por supuesto, hay momentos que estamos muy contentos y hay otros que no estamos tan contentos, para decirlo suavemente. Pero bueno, pero la asociación siempre lo va a apoyar al museo. Nosotros estamos auditados, estábamos auditados por Deloitte, ahora estamos auditados por KPMG. O sea, no queremos tener la más mínima sombra de duda sobre el uso de los fondos, lo cual nos hace conseguir mucha plata, porque también la gente se siente segura de lo que está haciendo. Y tenemos dos objetivos. Uno es apoyarlo financieramente al museo. El año pasado le dimos 18 millones de pesos. Espero que este año lleguemos a los 22, 23, para distintos objetivos y distintas finalidades. Y el otro objetivo es que nosotros tenemos un centro cultural muy grande. Tenemos 18.000 matrículas por año. Tenemos una carrera corta de Historia del Arte, cursos de literatura, tenemos talleres de pintura, de escultura, de dibujo, etc. Eso también nos da plata, o sea, somos rentables con eso. Ganamos dinero que también le donamos al museo y es un servicio que prestamos a la sociedad. Estamos en un estrato de difusión de la cultura. Nosotros no pretendemos competir con ninguna universidad ni nada. Estamos en un estadio de difusión. Pero hay mucha gente que tenemos la suerte de que tenemos un buen porcentaje de jóvenes que de repente toman la decisión de ingresar a estudios universitarios, Historia del Arte o lo que fuere, a partir de los cursos que han hecho en la asociación. Y 18.000 matrículas es un número. Es un número. Es un número. Yo creo que ahora somos el centro cultural más importante de la ciudad, sin ayuda pública de ninguna naturaleza. Así que eso también nos pone muy contentos. Bueno, te vamos a dejar descansar, vamos a poner un poco más de música y seguimos con Julio Crivelli acá en Más de Dos.